¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Ahora que ya comienza la cuaresma y se acerca el calorcito de la primavera, qué mejor que un coctel de camarón para recordar los buenos tiempos en la playa y todos los sabores del mar. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Necesitamos camarones frescos, crudos y sin cocer, a los cuales hay que removerles los caparazones y no se deshagan de ellos porque también los vamos a usar para hacer un fondo de camarón. Además, no se les olvide remover el tracto digestivo que se encuentra en el lomo y se retira fácilmente con un palillo. Y aquí les da un tip que les he compartido desde hace años en mis recetas de caldos y coctel de camarón. Vamos a extraerles todo el sabor haciendo un fondo de camarón que va a llevar a este coctelito a otro nivel de sabor. Necesitamos un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo presionados ligeramente para que suelten todo su sabor. Dos hojitas de laurel, unas pimientas negras y sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo y alumbre alta, agregamos la cebolla, los dientes de ajo, las hojas de laurel, las pimientas y la sal. Cinco minutos después, añadimos solamente los caparazones y dejamos que todo suelte su sabor, los caparazones y los aromáticos. Diez minutos después, retiramos los caparazones del agua. Y agregamos los camarones. Revolvemos y solo los vamos a cocinar hasta que cambien a un color rosita, aproximadamente de dos a tres minutos. Si los cocinamos de más, se ponen duros y chiclosos. Han transcurrido dos y medio minutos y los he cocinado alumbre media alta y ya cambiaron de color. Pero la mejor manera de saber si ya están cocidos es probándolos. Estos ya están listos. Los retiramos y rápidamente los agregamos a agua fría con hielos para parar su cocción. Y una vez escurridos, y una vez escurridos, los llevamos al refrigerador. También reservamos una parte del fondo de camarón que acabamos de preparar y lo llevamos al refrigerador antes de usarlo. Ahorita les enseño. Y ahora que ya tenemos los camarones cocidos a la perfección y el fondo de camarón, vamos a preparar los demás ingredientes. Necesitamos salsa catsup, jugo de tomate con almeja tipo clamato, jugo de limón recién exprimido, fondo de camarón ya frío, salsa inglesa, salsa magui, salsa picante de botella, y aceite de oliva. Un pepino grande pelado sin semillas y cortado en cubitos. Media taza de cebolla y media taza de cilantro, ambos finamente picados. Dos jitomates chicos y un chile serrano también picaditos. Y no podía faltar su aguacate. En un recipiente agregamos la catsup, el clamato, el jugo de limón, y para darle más sabor a camarón, fondo de camarón que acabamos de preparar, la salsa inglesa, salsa magui, la salsa de botella, y revolvemos. Seguimos con la cebolla, el cilantro, pepino, jitomate, y para los que quieran aún más bravo su cóctel, el chile serrano picado, y los camarones que ya saqué del refrigerador. Y no podía faltar un toquecito de aceite de oliva. Y yo siempre dejo hasta el último el aguacate, para evitar que se deshaga al integrarlo. Y este cóctel de camarón, está listo para servirse. Lo terminamos con unos cubitos extra de aguacate, y lo acompañamos con galletas saladas. ¿A poco no se antoja? Una receta más, con el sello de calidad, pausa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho, y nos vemos en la próxima. Uy, ¿y eso? Es que me lo estoy así, medio campechaneando con unos ostioncitos. ¿Y de dónde salieron? Para que veas, para que veas. Oye, ¿me vas a hacer uno igual? ¿Así no te vamos? Sí. Va a dormir en la tina. No, 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 ¿cómo que ya no? Espera, espera. Ya más, déjame. ¿A dónde? No. No te vayas. Espera. Gracias, mi pelota. Gracias.